Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas noches. Antes que nada les comento que llegué hasta aquí escuchando la voz de mi conciencia. Por eso, a partir de ahora les voy a hablar con el corazón. Hace unos años, estudiando economía, por casualidad me encontré con una ciencia muy poco difundida, la demografía. Y me enamoré de esa ciencia. ¿Por qué? Porque escondo un lado profundamente humano que voy a tratar de explicarles ahora. Estudiándola en detalle, concluí que el Paraguay le espera un futuro brillante si hace caso a tiempo a las advertencias que la ciencia demográfica nos está dando. Entonces, permítanme mostrarles una analogía que preparé para ustedes entre la población y un tren. Imaginémonos que la población es un tren donde los niños, la gente que están allá de trabajar y los adultos mayores cumplen roles en ese tren. Los que están en edad de trabajar obviamente van a estar en la locomotora con cuyo trabajo van a comenzar a mover e impulsar el desarrollo y el crecimiento de la economía. Cuando alcance en cierta edad esa población va a ocupar un lugar en uno de los dos vagones, el vagón de los adultos mayores, donde les vamos a tener que socialmente proveerles de jubilación y cuidados especiales en salud. Los niños por su parte van a estar en un vagón especial, donde los vamos a tener que instruir y alimentar para que cuando alcancen cierta edad ocupen un lugar en la locomotora donde les corresponde y a partir de ahí comiencen también a contribuir a nuestro crecimiento y desarrollo. Vamos a convenir a algo. Esto no es muy académico, pero trato de resumirlo. Nuestra economía y nuestro desarrollo descansan sobre los hombros de la gente que trabaja. Son ellos quienes impulsan la economía y el desarrollo y los otros dos grupos virtualmente están sostenidos por el trabajo que realizan estas personas, las que están en la locomotora. Convengamos también que cuando más gente se encuentre en la locomotora de nuestro país es mejor para nuestra economía porque hay menos gente que mantener. Entonces, esto era Paraguay en 1950. El tren paraguayo de 1950, 50% de la población era la locomotora, 47% de los paraguayos eran niños y el 3% de adultos mayores. Básicamente es así. Ahora vamos a hacer una simulación y vamos a hacer correr nuestro tren de la historia. Fíjense, el tiempo está corriendo y van a observar que dentro de los elementos componentes del tren, van cambiando las proporciones de las personas. Esto es básicamente por dos fenómenos. Las mujeres tienen cada vez menos hijos y las personas viven más tiempo. La conjunción de esos fenómenos va a hacer que en Paraguay en los próximos 40 años la tendencia sea la siguiente. Una disminución importante, pero importante en el vagón de los niños. Vamos a quedarnos con cada vez menos niños en proporción. Un crecimiento sostenido e importante también en el vagón de los adultos mayores, pero un crecimiento súper importante en la locomotora nuestra. Nuestra potencia económica se está fortaleciendo en virtud de que hay más gente en la locomotora impulsando nuestro desarrollo. Este proceso que vamos a oírlo por los próximos 40 años se llama abono demográfico. Es una oportunidad única e irrepetible en nuestra historia. Nunca más vamos a pasar por una situación similar. Y nos plantea desafíos bastante importantes. Fíjense, por ejemplo, que las características en los próximos 40 años de nuestra población va a ser que vamos a tener un enorme caudal de gente en edades productivas, que es una oportunidad fantástica porque vamos a tener más gente en la locomotora. Pero por otro lado, plantea también cuestionamientos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la gente que se inserta o que encuentra edades productivas no encuentra trabajo o empleo suficiente? O si la gente que está buscando trabajo no tiene la calificación suficiente para acceder a los puestos que están disponibles que hoy día estamos viendo. Entonces, son problemas también que tenemos que tener en cuenta en este momento histórico nuestro. ¿Qué va a pasar con nuestro tren más allá del 2050? Paré en el 2045 porque estamos hablando de 40 años más de bono demográfico. 2050 en adelante, la realidad cambia. ¿Por qué? Porque por efecto de la disminución de las tasas de fecundidad y el incremento de la esperanza de vida, nuestra locomotora va a perder potencia. Vamos a quedarnos con cada vez menos gente en edades productivas. Y con una preocupante situación, la cantidad de gente que mantener va a ser cada vez creciente, principalmente adultos mayores. Y ustedes saben muy bien los costos sociales que implica sostener adultos mayores. Esto va a pasar en Paraguay de aquí a 40 años, pasa hoy en Europa, pasa hoy en varias partes del mundo. La demografía nos da la posibilidad de tener el diario de mañana y nos dice bueno, entre 40 años va a pasar aquí lo que pasa hoy día en otros países. Entonces, tenemos que tomar recaudos suficientes para hacer frente a ese momento. Ese invierno demográfico que se nos viene en 40 años más, implica para nosotros desafíos importantes. ¿Qué debemos hacer como sociedad para poder salir adelante y enfrentar con éxito ese momento? Bueno, la respuesta es sencilla. Debemos conceder a las personas que en el futuro van a estar en la fuerza productiva capacidades enormemente superiores a las que hoy día concedemos a los que estamos en la fuerza productiva. Nuestro capital humano social no es de los mejores. Yo soy un convencido de que estamos sosteniendo nuestro crecimiento y desarrollo porque estamos compensando una enorme ineficiencia social con el hecho de que somos muchos en la locomotora. ¿Qué pasará de nosotros si más allá de 2050 nos encontramos con la misma situación de ineficiencia social y cada vez vamos a ser más pocos? Ese es el cuestionamiento que yo planteo a la gente cada vez que me encuentro y encuentro y hablo con ellos. Entonces, si nosotros seguimos con ese semejante nivel de bajo capital humano, bueno, es muy probable que más allá de 2050 nos encontremos con algo que en la economía llamamos trampa de pobreza. Es una situación en la cual va a ser muy difícil que salgamos de la trampa de pobreza en la cual nosotros mismos vamos a estar metiéndonos. Ese es el desafío. Para poder hacer frente a esta problemática que se plantea, tenemos muchos desafíos sociales, muchos, pero principalmente dos. El primero, mejorar sensiblemente la calidad educativa de nuestras aulas. Eso nadie lo discute. Ya lo habíamos hablado antes con gente que me precedió. Y el otro tema que tal vez no sea muy frecuente, muy evidente, es la necesidad de erradicar del Paraguay la desnutrición infantil. Son dos factores adosados al capital humano y absolutamente necesarios como sociedad para poder hacer frente a ese futuro que se nos viene. Vamos al capítulo de educación, rápidamente. El Foro Económico Mundial en los reportes de septiembre de cada año, el último reporte de septiembre de 2011, situaba a Paraguay sobre 142 países ranqueados entre las cinco economías con peor sistema educativo. Estamos en el lugar 138 sobre 142, datos recientes del Foro Económico Mundial. Y como ejemplo, siempre ilustro yo el caso de los 1.491 estudiantes, los mejores egresados del sistema público paraguayo, que han postulado en marzo del año pasado a las becas de Itaipú 2011. ¿Recuerdan? ¿Saben cuántos alumnos de los mejores del sistema público pudieron aprobar y acceder a las becas de Itaipú en primera instancia? Algunos recordarán. Cero. Ni uno solo aprobó el examen de admisión en primera instancia. Y eso que eran los mejores alumnos del sistema público paraguayo. El otro gran detalle preocupante es el desgranamiento que vemos en la calidad educativa. De 29 niños que se insertan en el sistema educativo paraguayo en promedio, 29 nada más terminan la secundaria después de 12 años. 29, el 30%. Y lo peor aún, lo que es peor es que menos de la mitad de esos 29 maneja una computadora con destreza en pleno siglo XXI. Así estamos educando a nuestros hijos. Así los estamos preparando para hacer frente a un momento inevitable, que es el invierno demográfico que se nos viene en apenas 40 años más. Debemos prepararlos para ese momento. Tal vez no olvidamos nosotros ese momento, pero nuestros hijos y nietos sí. Ese es el futuro que les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos. El tema de la desnutrición infantil lo vemos enseguida. Pero en el capítulo de educación, y antes de cerrarlo ahora, la clave está básicamente en asignar recursos necesarios para la educación y por sobre todo seamos eficientes. Eficientes en la forma en que estamos invirtiendo el gasto en educación. Esa es la clave. Pero el tema que me viene acá, por el cual vine realmente, es el tema de la desnutrición infantil. Es el tema que me convoca aquí, porque estoy haciendo una abogacía fuerte, porque Paraguay erradique la desnutrición infantil de la FAS en nuestro territorio. Para tener cifras así representativas, les comento que el 40% de los niños que nacen todos los años en Paraguay o será desnutrido o estarán en riesgo de serlo. ¿Por qué? Porque 60.000 niños de los 150.000 que todos los años nacen en Paraguay, lo hará en el seno de familias en condición de pobreza. Y el solo hecho de nacer en una familia en condición de pobreza los torna muy vulnerables a caer en la cuestión de la desnutrición. Fidu, un compañero, un par de años atrás, cuando nos conocimos, me comentaba algo que para mí era una novedad, el tema del efecto de la desnutrición infantil en los niños. Yo no sabía nada un par de años atrás acerca de los efectos que tenía en el ser humano sufrir la desnutrición en los primeros años o meses de vida. Y me horroricé al entender, realmente, que la desnutrición infantil, principalmente la desnutrición severa y prolongada en los primeros tres años de vida, provoca en los niños, en el cerebro de los niños, efectos que son absolutamente irreversibles. Y eso me horrorizó. ¿Por qué? Porque como demógrafo estoy pensando en la fuerza productiva paraguaya y estamos hablando de que hay un 40% de la futura fuerza productiva paraguaya que está en riesgo de no aportar todo su potencial productivo. Ahondando un poquito más en los detalles de esta realidad, uno puede encontrarse con diferencias en la fisiología del cerebro de un niño desnutrido y uno bien nutrido que son bastante preocupantes. Y para eso hay un procedimiento médico, que es la transiluminación, que consiste simplemente en dedicar una luz potente en la fontanera de los niños pequeños para demostrar dramáticamente cuál es el efecto de la desnutrición en el cerebro de los niños. Fíjense, esta es la fotografía de un niño bien nutrido, donde no hay mucho espacio entre el líquido cefalorraquí, entre la corteza cerebral y el cráneo, entonces la luz se difracta muy poco. Pero en el caso de un niño desnutrido, con un cerebro atrofiado, existe un suficiente espacio entre el cráneo y la masa encefálica que se llena con líquido cefalorraquí, que hace que, bajo el análisis de la luz potente esta, ocurre algo que dice nuestro maestro Gabriel Albino, que la cabecita se encienda como un foco porque es pura agua. Este es el caso de un niño desnutrido. Este es el caso de un niño que sin responsabilidad alguna, tal vez por esta desidia nuestra social de no haberlo asistido, lo estamos condenando a la condición de pobreza de por vida, con apenas 24 ó 36 meses de vida. Lo estamos condenando socialmente por negligencia o por ignorancia a una vida de pobreza de la cual tal vez nunca salgan. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos genios dejamos escapar por causa de esta ignorancia social? Bueno, el único activo que tienen estos niños, el único activo que tienen es su capacidad de trabajo, el único activo que tienen para salirse de la pobreza. Entonces, esa empleabilidad futura se ve altamente limitada por la limitación también fisiológica que sus desnutridos cerebros y atrofiados cerebros les permitirán alcanzar. Convengamos algo. Si no erradicamos la desnutrición infantil en Paraguay, no hay educación que valga. Y en esto sí nos jugamos el futuro. Así como en educación, en esto también nos jugamos el futuro. ¿Se entiende? Urgando un poquito con algunos amigos aquí presentes de cuál podría ser la solución a este problema, realmente me sorprendió el tamaño de nuestra ceguera y nuestra negligencia social. ¿Saben ustedes cuánto costaría erradicar la desnutrición infantil de Paraguay? Muchísimo menos que los 350 millones de dólares de gastos superfluos que tenemos todos los años en el presupuesto general de la nación. Mucho menos. Mucho menos de los famosos 50 millones de dólares que hace un poquito más de un mes concedimos al Tribunal Superior de Justicia Electoral ya sabemos para qué. Elaborar un plan nacional que brinde, un plan nacional que universalice la cobertura nutricional a niños vulnerables menores a tres años en condición de pobreza, ¿saben cuánto costaría? Es una inversión social, no un gasto, una inversión de apenas 27 millones de dólares anuales. Es un despropósito no hacerlo con semejante nivel de despilfarro. Les muestro cómo hacerlo. Es simple la solución. Esto es leche. Leche en polvo enriquecida para los niños con potencial desnutrición. Dos kilogramos por mes para cada niño o niña representan la diferencia. 960 mil guaraníes al año para cada niño o cada niña en situación de pobreza representan la diferencia de un futuro digno o la certeza de una vida de pobreza. Así de ciego somos nosotros, ya sea por negligencia social, por ignorancia o por desidia. Ahora sabemos cuánto cuesta y cómo podemos hacerlo. En nuestras manos está solucionado este problema con el que básicamente vamos a proyectar un futuro próspero, que es el que queremos abogar. ¿Se entiende? El mensaje final es cuidemos la semilla, cuidemos a nuestros niños, coloquemos a los niños en el centro del desarrollo y demos las herramientas necesarias para poder hacer frente al invierno demográfico que se viene, a ese futuro complejo que se les viene. Ese es el mensaje. El tren del tiempo no nos espera. Restan 40 años para que empiecen el invierno demográfico. 40 años. Los problemas, los desafíos han sido planteados y la buena noticia para todos es que la solución está en nuestras manos. ¡Auille! 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 ¡Auille!